Bienvenido, bienvenida a otra sesión de En Sesión con Magui y hoy vamos a adentrarnos en un tema que genera mucha preocupación para muchas personas y es esto, la falta de deseo sexual. Este es un tema complejo y por eso tengo un invitado especial, el doctor Hernando Restrepo, quien nos va a estar acompañando. Él es médico sexólogo. Bienvenido. Magui, muchas gracias. Feliz de estar acá contigo, compartiendo con tus seguidores toda esta información tan valiosa y que puede aportar tanto al bienestar de las mujeres y obviamente de las parejas, ¿cierto? Porque es un tema bastante frecuente y que no siempre sale a la luz. Entonces, qué rico y muchas gracias por la invitación. Hola, soy Magui Pulido. Este es un podcast en el que hablamos de psicología desde una perspectiva diferente, fresca, real y aplicable. Para esto he creado este espacio En Sesión con Magui, un espacio charlado de desparches cercano donde te compartiré nuevas miradas, tips y también estrategias para esas situaciones cotidianas y siempre con una invitación. Buscar ayuda psicológica si es el caso. Empecemos con la sesión de hoy. Genial. Gracias a ti por acceder a ella. Y entonces, lo primero que te quiero decir es que toda la información del doctor la vas a encontrar aquí abajo en la descripción de este episodio y vamos de una vez a entrarnos en este tema. Y lo primero que tenemos que saber es qué es esto del deseo sexual. Solamente las ganas, es decir, qué es lo del deseo sexual visto desde la parte médica, desde la parte psicológica. Vamos a estar resolviendo esto. Y qué hago cuando ese deseo sexual me está faltando, cuando siento que se me perdió. Entonces, comencemos por ahí. ¿Qué es el deseo sexual? Vaya, uno pudiera pues como de manera muy sencilla decir que el deseo sexual es una cualidad que tenemos los seres humanos y que es inherente a nosotros. Es decir, que las personas tenemos un deseo sexual con X, de X intensidad con el que nacemos. Y que en la medida en que se va influenciando o se va habiendo influenciado por diferentes factores externos o de algunos internos, pues él se va modificando y se va expresando en diferentes niveles. Entonces, como... Espérate, pero hasta ahí me estás diciendo que el deseo sexual cambia y yo creo que es eso algo que no tenemos claridad, que el deseo sexual no es constante, ¿no? Claro, claro, claro. Y eso va a ser una de las cosas muy bonitas de poder comprender, sobre todo porque en lo sexual muchas veces pensamos que tenemos que funcionar de manera lineal y que, bueno, menciono en el caso de los hombres, por ejemplo, que siempre tenemos que tener gana. O en el caso de las mujeres, que eso no puede variar y resulta que varía de acuerdo a múltiples circunstancias porque nuestro deseo sexual en hombres y en mujeres está determinado o influenciado por factores internos, biológicos. O sea, digamos, digamos, la parte neuroquímica, la parte hormonal, la parte vascular, neuronal, ¿cierto? O sea, son muchas cosas de tipo biológico, pues que van a decir, mire, incluso hereditario, pareciera que aquellas mujeres, por ejemplo, cuyas mamás o abuelas no han tenido mucho deseo sexual, tienden a presentar un bajo deseo sexual y lo contrario. Sin embargo, como escuché por ahí alguna vez y me gusta, diagnóstico no es destino, ¿cierto? Es decir, no implica que el hecho de que alguien, digamos, tenga por herencia mujeres con bajo deseo sexual, pues significa que ya te vas a quedar con bajo deseo sexual, ¿no? Pero que es un factor que hay que tener en cuenta en un momento dado, ¿cierto? Nombrabas todos estos factores de tipo biológico, pero también están estos factores emocionales y psicológicos. Por supuesto, por supuesto. Y esa interacción entre todos estos factores, incluso cosas sociales o culturales. Entonces, por eso siempre hablamos como del enfoque bio-psicosocial e incluso magia hasta espiritual, ¿cierto? Si lo podemos incluir de pronto dentro de lo cultural. Pero todos estos factores de la forma como interactúo en ellos, el momento en que se da la interacción, las antecedentes, las experiencias que las personas vivimos en lo sexual, sea en la infancia, en la adolescencia, en la adultez, todo esto va a configurar toda una red que va a dar como resultante un comportamiento sexual X. En este caso, dentro del comportamiento sexual está la parte del deseo. Entonces, yo voy a desear en mayor, en mediana o en menor cantidad, dependiendo de cómo todos esos factores interactúan. Por eso el deseo sexual, también como una experiencia humana, no es igual para todo el mundo. Ni todos los experimentos no son iguales. Y mira que ahí está otra pregunta. Una vez me decía una paciente, Maggie, es que yo te digo que de las veces que estoy con mi pareja, nada más una, ¿sí? A las, de las diez veces, nada más una vez, yo quiero. Esa. ¿Tú cuántas veces, no? Ella como para tener una línea de base, pensamos que es lo mismo, ¿no? Claro, bueno. Y eso nos raya muchísimo la cabeza, si te das cuenta, porque si yo le respondo, no, yo cinco veces o yo menos de una, ella ya no se va a sentir fuera de la norma. Y aquí esas diferencias individuales están relacionadas con todos esos factores de los que estábamos hablando previamente. Va a variar diferente y va a variar dependiendo también ya de otros, ¿no? Como la edad, el momento en el que esté mi relación, si hay una rutina, hay unas veces que hay personas que les ayuda a la rutina, hay otras personas que no les ayuda a la rutina, el estrés y la ansiedad, ¿no? Claro. Hay personas que la ansiedad la manejan desde la parte sexual y puede aumentar el deseo, pero en muchos otros casos el deseo disminuye por la ansiedad, que es como lo normal. Pero otras personas, mira, tengo un trastorno de ansiedad y lo único que quiero es estar con mi pareja y no se supone que, bueno, hay muchas personas que manejan la ansiedad desde ahí y entonces estamos comparándonos ahí con el otro y eso hace que, yo pienso, lo que más hace es que no busquemos ayuda porque nos sentimos los raritos y después de sentirnos los raritos decimos, no, pues, eso es el problema mía, yo que le voy a decir a un doctor o decirle a un psicólogo de esto es un problema, ¿no? Debo ser yo y mi problema, ¿no? Entonces, cuando te llegan a ti a consulta con este tema, ¿te llegan más hombres o mujeres? La falta de deseo sexual es el motivo de consulta más frecuente en mujeres. Sí. O sea, eso para contar. Eso quiere decir que no existen hombres. Sí, también existe, por supuesto. Exacto, también existe. Sí, claro. Muy bonito que tú lo mencionas porque como tenemos ese imaginario cultural que los hombres siempre tenemos ganas, entonces, que aquel hombre que no se ajuste como a ese imaginario, entonces es raro, pues es anormal, o ya no me quiere o tiene otra o ya no le gusta, ¿cierto? Sí, puede ser, puede ser esas tres opciones, pero fuera de esas habría otras opciones. Entonces, por ejemplo, en los hombres volvemos a lo mismo. Si hay factores hereditarios o constitucionales que hacen que ese hombre de por sí no tenga tantas ganas como sus compañeros o sus amigos, pues empieza a notar unas diferencias que lo hacen sentir como anormal o como que yo no soy a la altura de los otros, ¿cierto? Y eso también va generando problemas. ¿Por qué un hombre puede no desear tanto como el resto? Pues porque cada uno somos una fisiología distinta. Y, por ejemplo, los niveles de testosterona influyen en el tema del deseo, sobre todo en aquellos hombres después de los 40 o de los 50 años. No quiere decir que después de los 40 o de los 50 a todo el mundo se le bajan las ganas. No, por supuesto que no, que es otra creencia. Pero sí puede pasar, por ejemplo, que su parte neuroquímica, en donde para que a uno le den ganas se necesitan todos unos factores de neurotransmisores, noradrenalina, adrenalina, dopamina, serotonina, etcétera, y que esos receptores neuronales sean más o menos sensibles en una o en otra persona. Entonces, eso hace que todos seamos distintos al momento de sentir o experimentar el deseo. Entonces, no a todos los hombres le dan ganas al mismo tiempo. Todos los hombres son de una frecuencia sexual alta. Sí, entonces... Sí, yo pregunto. Doctor, yo pregunto. ¿Y todas las mujeres tenemos deseo sexual bajo? No, no, tampoco. Gracias, tampoco. No, no, porque es que también las mujeres llegan a consulta sintiéndose mal porque no tienen un deseo sexual bajito, no son las que andan diciendo que tienen dolor de cabeza todos los días para no decir, es que no tengo ganas, sino dicen, no, a mí me gusta, pero me siento rara, siempre me he sido el tío rara por tener este nivel de deseo, que puede ser hasta mayor del que tiene la pareja masculina, y se sienten muy extrañas. Fíjate acá que nos lleva a esto que te estoy diciendo, a hablar de las creencias. De esos imaginarios culturales. Entonces, yo creo que aquí vamos como deduciendo varias cosas. Uno, que cada persona es un ser individual, único y repetible, y que no nos tenemos que parecer a nadie. Que no nos tenemos que comparar con nadie. Dos, que el deseo sexual cambia. Cambia dependiendo de muchas cosas que mencionábamos ahora, incluso de la educación sexual que recibimos, ¿cierto? Depende de eso también. Tercero, que el hecho de que mi deseo sexual sea distinto al de mi pareja no me hace anormal, ni hace anormal a ninguno de los dos. Porque lo que uno observa en consulta, lo más frecuente es eso. Como yo tengo deseo sexual bajo, y lo más frecuente es, y él quiere todo el día, ¿cierto? O todas las veces, o todos los días, y yo no quiero tanto, entonces yo soy la normal, ¿sí? No necesariamente, ¿cierto? Porque siempre coloco como este ejemplo de decir, mire, una mujer que con un deseo sexual, no sé, que le hagan una vez a la semana, o de pronto una vez cada 15 días, o una vez cada tres semanas, que sé, que se considera un deseo, pues, bajo. Ese deseo, esta persona puede ser funcional. Estudia, trabaja, puede hacer todas sus cosas en el trabajo, en su casa, etc. Es soltera, por ejemplo, y muy bien, y funciona muy bien, y eso no es una cosa que le preocupe. Pero resulta que se vincula en pareja. Y al otro día, esa misma mujer con esa misma frecuencia sexual, que se unió con un hombre que tiene una frecuencia alta, ya es que es anormal. Entonces, ella viene a consulta porque ella ya no es normal. Entonces, ¿qué fue lo que cambió ahí? Lo que cambió fue esa comparación que se hace del mismo deseo sexual de ella con respecto al del hombre, ¿cierto? Entonces, necesitamos, ¿qué? Educación los dos. Porque el hombre también tiene que entender que el deseo sexual no depende de la voluntad. Es otra cosa, ¿sí? Que uno escucha mucho. Es que él me dice, es que usted ponga de su parte. Yo les digo, es como los que están viendo este podcast en este momento. Como que uno les diga, bueno, necesito que les dé ganas ya. Hágale, pues, Magui y yo vamos. Uno, dos, tres. Tienen 30 segundos para que les dé ganas. No. Eso no funciona así. O sea, el deseo sexual brota, digamos, de alguna manera, cuando hay todas unas condiciones y unos factores bio, psico, emocionales, sociales, ambientales, que permiten que él sursa, ¿cierto? Pero si tenemos la pareja ahí presionando todo el tiempo, y usted, ¿por qué no? Y, mire, ya llevamos tantos días, no sé qué, lo que va a generar es culpa, usualmente en ella, porque entonces yo no estoy respondiendo. Además que él es tan bueno, tan buen papá, tan buen esposo, tan buen de todo, y yo no le estoy dando lo que yo debo darle por ser su esposa. Porque, pues, como eso fue lo que se aprendió. Cuando yo genero culpa, también genero miedo a que me deje. Claro. También genero ansiedad a ser la rarita. Por supuesto. Me genero todas esas emociones que sabemos que están produciendo cortisol. Y el cortisol tiene que ver con todos esos agentes que tú me estabas diciendo, la noradrenalina. Es decir, no van a ayudarme en nada porque biológicamente esas emociones que estoy sintiendo también me están generando otras que van a entrar en no ayudarme, en no colaborarme a que mejore ese deseo sexual, más todo eso que se vuelve ya un ciclo, porque entonces, y si hoy le digo que sí quiero, y entonces él va a pensar que esa hora todos los días, entonces mejor no, no lo ilusiono, y entramos en ciclos bien dañinos para la relación, dañinos para la autoestima. Claro. Magui, a veces esta, digamos, este imaginario cultural de que los hombres siempre tenemos ganas a toda hora y que es normal que tengamos ganas todo el tiempo, a veces se encubre incluso situaciones, alteraciones o trastornos de tipo mental, ¿cierto? Sí. Y entonces, quien consulta incluso es ella, es que yo vengo porque tengo un deseo sexual muy bajito y cuando uno va a experimentar, a explorar, entonces no va, o sea, dice, por mí fuera normalito, yo tres veces a la semana me darían ganas y lo que sea, y tres veces a la semana es un deseo alto, ¿cierto? Pero su pareja es de, o todos los días o incluso varias veces al día, es como la comparación sea, antes yo vengo porque yo soy la del problema y resulta que cuando indagamos un poquito más nos damos cuenta que esta pareja hombre lo que probablemente está presentando es un trastorno de ansiedad generalizada, un trastorno obsesivo compulsivo que lo lleva a generar niveles de ansiedad altos y que encuentra en la relación sexual una forma de calmar esa ansiedad, pero eso socialmente se ve, pues no se ve mal porque esto yo soy que a los hombres nos le dan ganas todos los días, usted que no le dan ganas todos los días mujer, usted la que está mal y resulta que no, entonces también la invitación es a eso, que no necesariamente tener un deseo alto es fisiológico, a veces puede ser la manifestación de un trastorno mental como del tipo que acabamos de mencionar. Y por eso llegamos a la conclusión que yo creo que los profesionales daremos en este tipo de contenidos, es necesitas consultar, si te está pasando eso y tú ya lo decías en un momento anterior, es si te está afectando áreas de tu vida, si te está creando malestar, consulta, es muy importante que consultes porque son los indicios y toca revisar qué es lo que está pasando y analizar todos estos factores. ¿En qué nos quedamos? Nos quedamos en voy a ver un video que me digan qué hacer, aplico esos tips y normalmente esos tips no van a ser suficientes porque necesitas hacer un diagnóstico y un tratamiento. Entonces ahí te frustras y dices no, ni para qué y la frustración no te deja mover a buscar la ayuda que en realidad es, ¿no? Y entonces ahí hablemos de ¿hay algún otro indicador en donde yo diga necesito preocuparme? Sí, pues en sexología decimos, bueno igual en psicología y en psiquiatría ese tema de definir esa línea a veces tan compleja de definir entre lo normal y lo anormal, ¿cierto? Que la entrada pues es un término que no tratamos de no utilizar pero como es frecuente preguntarnos si mi conducta sexual es normal o no, entonces hay como ciertos criterios que ayuda con mi conducta sexual yo me hago daño físico a mí o a otra persona sería una pregunta que hay que responder Un indicador Un indicador Otra con mi conducta sexual yo me hago daño psicológico a mí o le hago daño a otra persona Ok Es decir, hago sentir culpable al otro por ejemplo podría ser una situación que es muy frecuente ¿cierto? Porque como mi deseo es alto entonces yo no tengo ningún problema el problema eres tú ¿Sí? O Al revés Si usted no me da o al revés o si usted no me da en la casa entonces en la calle sí me van a dar entonces decida usted ¿verdad? Ajá Justo, manipulación Tercero Si la conducta es exclusiva Es decir O ahorita y exclusivamente de esta manera es que yo logro funcionar Y lo otro es si la conducta es compulsiva Ajá Bien Entonces como consecuencia de ese nivel de ansiedad que tengo alto encuentro en lo sexual una forma de calmar mi ansiedad también sería otro indicador ¿Cierto? A eso nos refugimos con comportamientos compulsivos que yo tengo que hacer algo para encontrar ¡Uf! Ya Estoy tranquilo para manejar mi ansiedad porque esa palabra compulsivo suena como extraño pero es eso para que lo entiendan las personas que nos van escuchando y entonces tenemos esos indicadores ¿Algún otro? Creo que están completos Sí y el otro es como el hecho de que esa conducta interfiera en mis relaciones interpersonales ¿Sí? Claro Y que me genere o no malestar clínicamente significativo pues decir terminamos siendo clínicamente significativo ¿Cierto? Claro O sea que yo sufra por eso que sienta culpa por eso que me me sienta mal por eso ¿Cierto? Ya eso es una una alarma que nos está diciendo si no lo podemos resolver como pareja necesitamos seguramente información adicional que nos ayude a salir porque en lo que hemos hablado son muchos los factores que influyen en el tema del deseo entonces no es suficiente con hacer maromas ni volvernos gimnastas sexuales ¿Cierto? Porque probablemente ni usar solamente el tema de los juguetes que puede ser una alternativa pero que no se reduce solo a ella ¿Ya? Entonces como decir mire revisemos un poquito esa educación en la infancia como fue ¿Cuáles fueron esos mensajes que recibiste hombre o mujer siendo siendo niño o siendo adolescente ¿Cierto? Que te llevan a comportarte de la manera como hoy te comportas y eso no te lo soluciona un lubricante eso no te lo soluciona un juguete eso no te lo soluciona un vibrador pues trifásico conectado a la electricidad ¿No? O sea son muchas cosas porque la sexualidad es un tema más integrado ¿No? Entonces eso es lo que hacemos los profesionales de esta área pues procurar evaluar de manera integral todos estos factores que influyen en el funcionamiento sexual para procurar intervenir en aquellos pues que estén más necesitados de ellos Y fíjate que ahí tú estás empezando a hablar un poco también del tratamiento te digo que a nivel psicológico lo primero que hacemos en el tratamiento es informar de toda la parte de educación alrededor ese es el primer paso que hacemos a nivel de tratamiento en las áreas sexuales dar información después si pasamos como la parte de modificación de si es necesario de la parte conductual pero eso se hace en caso de que ya se haya descartado lo biológico muchas veces cuando hacemos procesos terapéuticos lo primero que te va a pedir un psicólogo es por el caso por el diagnóstico es ve donde un médico sexólogo es decir acá el doctor hernando para que él evalúe toda la condición biológica y descarte el orgánico que podrías llegar tú a descartar ahí o que podrías encontrar que explicar el deseo sexual entonces por ejemplo un trastorno hormonal es tipo disminución de los niveles de testosterona es uno yo te quiero preguntar una cosa testosterona en hombres y en mujeres sí pero lo que pasa es que hay digamos que en el caso de los hombres cuando medimos testosterona está más estudiado cuáles son los niveles a partir de los cuales la testosterona estaba pero no sucede así en mujeres ¿cierto? porque se ha encontrado mujeres con niveles normales de testosterona y un deseo bajo o al contrario testosterona baja con un deseo normal entonces en el caso de las mujeres medir la testosterona no tiene tanta utilidad porque es que el tema no es solamente de niveles en sangre sino de la sensibilidad de los receptores a esa testosterona es que está muy complejo bueno ¿y qué más podría estar pasando? es que es muy complejo la parte sexual la gente no se imagina lo complejo que es y por eso los tratamientos interdisciplinares son tan éxitos pero bueno sígueme hablando ¿qué otra cosa? problemas de tiroides tiroides alta o baja también influye entonces problemas con la prolactina que es una hormona que normalmente producimos hombres y mujeres en las mujeres se aumenta cuando están en embarazo o durante la lactancia y eso aunque no estén en embarazo ni lactando se puede aumentar y ser una causa del deseo en las mujeres posmenopáusicas ahí sí la testosterona se va y mejoran mucho cuando hacemos un reemplazo con testosterona por ejemplo ¿cierto? de hecho está indicado más no está indicado pues de acuerdo a la literatura científica en las mujeres que están digamos en su parte reproductiva sin menopausia ¿cierto? ahí te digo una cosa imagínate que yo estoy hablando con mi amiga que ya está en ese periodo y ella me dice me hicieron todo este procedimiento con la testosterona Maggie averíguatelo y yo voy de una vez pensando que esa es mi solución y para mí por nuestra diferencia de edad no sería la opción entonces ahí es bien importante tener eso en cuenta además porque la testosterona como es una hormona también tiene unos efectos secundarios es un medicamento que toca digamos aplicarla o prescribirla en pacientes que tengan cumplan con unos criterios hasta ahora la indicación son de acuerdo a la literatura científica mujeres peri o posmenopáusicas ¿verdad? o sea aquellas mujeres que ya están entrando a la menopausia o que ya están en menopausia porque si se ha evidenciado que suplementarlas con testosterona mejora pero tampoco es para todas habría que descartar antecedentes de cáncer de mama de endometrio ¿cierto? problemas otros problemas hormonales porque tampoco le podemos mandar a todo el mundo entonces aplique testosterona a todas las menopausitas no tiene que ser muy individualizado el tratamiento eso es muy importante saber que el tratamiento es individualizado hay algunas otras cosas orgánicas ahora que tú me puedas decir claro por ejemplo pacientes con hipertensión con diabetes ¿cierto? ajá o cualquier enfermedad debilita el cáncer cualquiera que sea por los efectos tanto de la enfermedad como de los medicamentos algunas enfermedades como y por ejemplo en el caso de los hombres también la hipertensión o la diabetes no solamente la enfermedad sino el tratamiento algunos medicamentos que usamos para tratar estas enfermedades generan efectos en la parte sexual por ejemplo trastornos mentales tipo depresión o ansiedad que hay que tratar así no se traten de por sí ya tú lo mencionaste y cuando se trata con algunos medicamentos entonces también puede producir caída del deseo sexual entonces todo esto lo tenemos que tener en cuenta y las personas deben saber los psiquiatras que la formulan ojalá creo que cada vez están más sensibilizados con el tema y lo tienen en cuenta es algo que se debe preguntar ¿cierto? cómo está tu parte sexual porque puede ser a veces pasa que los pacientes le dicen a uno no yo prefiero morirme de la presión alta pero que hasta que el día que me vaya a morir que funcione ¿cierto? por ejemplo ¿sí? entonces es como un tema de educar y de negociar lo que tú decías la mayoría de los problemas sexuales se resuelven con educación con educación entonces creo que ¿cuánto medicas? ¿cuánto la solución va a ser medicar? cuando ya no hay esa situación es decir hay esa situación orgánica dependiendo de eso si es un problema de tiroides pues control de la tiroides y eso llega a mejorar la situación de bajo deseo sexual sí correcto cuando se trata la enfermedad de base que es la que encontramos como causa del síntoma sexual pues al tratar la enfermedad de base muchas veces mejora lo sexual y ya aquí todo el orgánico es decir esas enfermedades como tal ¿cuáles serían los problemas ya netamente sexuales en donde requiera un tratamiento desde la medicina contigo? por ejemplo es muy frecuente la ansiedad asociada a los problemas sexuales es inicialmente claro eso va a depender pues como de la corriente o del hilo conductor de cada profesional en lo personal procuro iniciar como con técnicas que no necesariamente sean farmacológicas sin embargo a veces hay pacientes que tienen tantísimos niveles de ansiedad que le genera tanto malestar que pues al menos inicialmente aunque se empiece con estas técnicas hay que iniciar con la medicación porque genera mucho malestar porque su sueño está alterado porque son irritables porque sus relaciones interpersonales están tenaces porque no toleran cierto entonces se convierte eso todo en un problema que hace necesario la intervención farmacológica y se procura iniciar con medicamentos que no tengan un alto impacto en la parte sexual porque está mucho entonces pues eso y es muy individual el cada caso o sea cuál voy a elegir yo con cada persona porque dependiendo si con esta quiero trabajar por ejemplo que duerma mejor si y hay unos medicamentos muy buenos pero que aumentan de peso entonces si yo se lo voy a dar a una mujer que ya tiene problemas con su autoestima y que se me va a engordar pues me mejora la ansiedad pero se me engorda todos estos factores hay que tenerlos en cuenta al momento de prescribir una medicación no es fácil definitivamente no es fácil es algo que requiere es decir análisis análisis y eso no lo puedes encontrar en un tip en una no necesitas consultar necesitas la experiencia médica clínica no es fácil encuentra un nuevo episodio todos los miércoles en spotify y apple si nos quieres ver en vídeo búscanos en youtube y entonces ahí quedamos con unas técnicas que tú decías que entonces les entregas técnicas para hacer esas mejores muchas veces buscamos esas técnicas y como técnicas para mejorar el deseo sexual y encontramos mucha información digamos que desde el tratamiento psicológico a nivel sexual también trabajamos con muchas técnicas muchas de esas son conocidas en internet y las personas empiezan a aplicarlas y hay ahí yo he visto muchos inconvenientes que quisiera compartirlos uno de esos es en la frustración porque normalmente cuando estamos trabajando con un profesional el profesional nos hace ciertas recomendaciones que van a hacer que esas técnicas sean exitosas en mi caso particular es decir con las técnicas desde la evidencia desde la evidencia científica sabemos que funcionan esas técnicas pero funcionan con ciertos lineamientos entonces el profesional te va a dar esas indicaciones y cuando funcione o cuando no funcione sobre todo te va a dar el correctivo ¿no? ¿no te funcionó? pues cuéntame ¿qué estabas haciendo? es que estás fallando en esto entonces cuando tú haces una aplicación de técnicas sin el acompañamiento lo más normal es que encuentres frustración porque no se dé ese resultado y entonces tú dices no eso es pura mentira eso no funciona funciona pero necesitabas el acompañamiento del profesional ¿tú qué piensas? ¿te llegan los pacientes frustrados cuando les entregas técnicas? sí igual igual y sobre todo porque también en nuestro medio estamos muy acostumbrados a que la solución a los problemas es medicamentosa ¿ya? entonces poder educar en eso es decir miren muchas de las soluciones que existen están en nosotros están en el cambio de los pensamientos en la reestructuración cognitiva ¿cierto? en el que tú mires de una manera distinta la vida mires distinto al otro y que trabajes en ti si estás en una relación decimos aquí en Colombia tóxica ¿sí? pues tu deseo sexual por más testosterona que te ponga por más antidepresivos que te dé no va a mejorar mientras tú sigas en un nivel de insatisfacción con tu pareja porque no te trata bien porque no te sientes tenida en cuenta en esa relación porque te maltrata física y o psicológicamente o económicamente o sea tantas cosas que incluyen entonces es decir eso o sea la solución depende de cada caso particular ¿sí? porque no todas se van a resolver con dando lo mismo ¿sí? dando medicamentos probablemente en algunos casos habrá que revisar cómo está tu relación de pareja y cómo podemos hacer acuerdos para que tú vayas a tus relaciones sexuales no a cumplir sino en unos acuerdos a que yo vaya segura que no me va a doler y que mi pareja lo va a entender y que si me duele yo con libertad lo pueda decir mira me está doliendo hagamos otra cosa te propongo pues que el hecho de que ella no tenga ganas no quiere decir que él se tenga que quedar en abstinencia pero el hecho de que él quiera muchas veces tampoco quiere decir que ella tenga que tener relaciones sexuales sin querer ¿sí? entonces eso ¿cómo lo vamos a negociar? bueno miremos a ver yo te puedo ayudar a ti que tienes más ganas que yo de otras maneras sin que yo tenga que involucrarme en una relación sexual que en el momento lo deseo y eso no significa ni que no te quieras ni que no me gustes ni que tenga otra persona simplemente además que educamos en que un derecho sexual es el cuerpo es mí y yo soy quien decido sobre él así es estemos en pareja es mi cuerpo y yo soy el que tengo derecho a decidir si quiero o no quiero ah bueno también entender que como estoy en pareja pues es importante el tema sexual para el otro trabajémoslo en consulto o miremos a ver tú que no estás haciendo que hace que a mí no me dejamos o es que no estás por ejemplo llego recansada del trabajo a seguir con las tareas en la casa con los niños y fuera de eso hacer el oficio y la comida para el otro día y todo eso y tú estás viendo televisión pero espérate y ahí le sumo ¿cierto? yo ahí le sumo y tomar los vasos de agua que toca y hacer el mercado y estar perfecta para la foto de Instagram y salir con las amigas es decir son varias cosas en las que pues puede llegar a afectar a unas personas les afecta más que a otras y yo ahí quería volver no volver sobre un tema ahí se me escapó la pregunta ah bueno hablar que primero trabajamos en esa parte de educación y el segundo paso súper importante es cambiar trabajar analizar esas creencias o actitudes negativas hacia la sexualidad ¿no? y tú decías todas estas cosas que se pueden dar pero se pueden dar bajo una cosa y dime tú si estoy equivocada cuando tenemos comunicación si no tenemos la comunicación honesta abierta sincera eso no va a ser posible de cambiarse si tú no das ese paso de decir mira esta es mi necesidad así me siento y saber que voy a ser escuchada y respetada entonces esos espacios de comunicación seguros son necesarios para poder superar estas situaciones no es que yo voy a mirar qué hago con mi deseo y lo soluciones pues hablamos o tú mira cómo solucionas esto no es un trabajo en pareja ahora podríamos pensar que entonces yo no puedo notar que mi deseo sexual esté bajo y hacer algo sobre eso si estoy soltera pero también puede pasar y puede estar por supuesto no necesitas una pareja no que muy interesante ese punto Maggi porque las mujeres tienden a a qué a dejar la responsabilidad de su placer en la pareja entonces si mi pareja no quiere y yo y yo sí entonces ah bueno entonces me quedo como porque mi pareja no quiere de pronto los hombres no nos pasa igual nosotros solucionamos muy fácil ¿cierto? pero si la pareja no quiere pero en el caso de las mujeres han sido pues han recibido educación que las lleva a pensar si no estoy en pareja entonces no ¿cierto? para algunas para quienes esté bien aún estando solas teniendo ejerciendo su derecho al placer pueden auto descubrirse auto explorarse ellas solitas o con la ayuda de juguetes de vibradores etcétera que hay muchas alternativas y que ya la mujer puede decir listo me auto exploro me apropio y me apersono de mi placer porque me pertenece y porque tengo derecho a él ejerzo ese derecho independiente de que esté o no esté en pareja ¿cierto? o que si mi pareja no quiere entonces me quedo en abstinencia no necesariamente pues habrá mujeres que por sus creencias dicen no yo prefiero no si no es con pareja entonces no bueno si te hace sentir bien eso si eso te hace sentir realizada y está bien contigo porque va acorde a tus valores tus creencias etcétera bien pero muchas pueden decir no entonces no pero quedo bravo o quedo insatisfecha ¿cierto? o quedo con malestar entonces ahí es donde también hay que replantear porque tu placer le delegas esa responsabilidad a la pared si es que los responsables del placer somos cada uno ¿sí? él no quiere pero yo sí bueno o a veces pasa que dice es que como las mujeres los hombres son los que tienen que buscar yo puedo tener ganas pero yo no lo busco ¿y por qué? entonces empezamos a explorar y de dónde apareció eso de mensajes que se recibieron desde niña en la adolescencia de que las mujeres que buscan a los hombres son unas perras y entonces ya si me haya casado así esté solo con mi pareja ese mensaje quedó aquí pero escrito en piedra me raya la cabeza y decido como no lo voy a buscar y fíjate que ahí decimos mucho claro de la afectación que tienen las cosas que nos pasan en la infancia en la adolescencia pero también caigan en cuenta que relaciones anteriores situaciones anteriores también cambian el deseo sexual si tú pasaste por situaciones difíciles unas rupturas amorosas complicadas situaciones como bueno abuso sexual obviamente situaciones como pérdidas de bebés todo eso afecta en el deseo sexual y es un proceso normal de ajuste lo que puede llegar a complicarlo es que esa experiencia vivida se configure en un trauma y no lo trabajes ¿no? y no le prestes la atención no seas compasivo contigo no te des el tiempo de sanación y te des cuenta que ese deseo va a volver pero necesitas hacer ciertas cosas para que ese deseo vuelva a darse y normalmente lo que hacemos es lo contrario ¿no? nos culpamos nos sentimos mal nos empezamos a recriminar no me hubiera pasado esto no estaría así entonces es muy importante saber que las experiencias traumáticas en relaciones anteriores o experiencias traumáticas en general pueden también afectar el deseo sexual y yo quisiera agregar otra cosa con la compatibilidad es decir que tú y yo tengamos una cita y digamos wow me interesas y tú digas wow me interesas hay química eso es digamos wow pero que de ahí allá vayamos a coincidir en nuestro interés sexual dos personas que nos conocemos eso es muy complejo eso se llama no sé si lo conocen en la parte médica bueno voy a decir el término sincronía sexual esa sincronización sexual es muy difícil es decir podemos tener el mismo nivel de deseo sexual pero para mí ser lunes miércoles y jueves y para ti viernes y sábado entonces justo el día que mi pareja está buscando pues yo esos días mi deseo sexual está por otro lado o estoy enfocada en otras cosas entonces esa sincronía en cuanto a tiempo en cuanto a cantidad también es importante entonces tú piensas que tienes un bajo deseo sexual y no se trata de eso se trata de que no hay comunicación alrededor entonces ahí también otro aspecto para trabajar y ya para cerrar queremos dejarles esta invitación tener en cuenta que los problemas sexuales siempre son de dos aunque sea uno el que tenga los síntomas entonces creo que eso podría resumir el tema que mencionaste de la comunicación que es fundamental entonces la invitación sería si estoy teniendo dificultades incomodidades problemas situaciones relacionadas con sexualidad o mi funcionamiento sexual busquemos ayuda a tiempo y ojalá ayuda profesional para evitar dejar pasar tantos meses años o a veces la vida entera por por temor a buscar ayuda cuando hay cosas que sí tienen solución y la mía por mi lado es que trabajar el aspecto sexual desde la psicología es tan importante tan importante y tenemos tan buenos tratamientos desde la parte cognitiva conductual que sabemos que dan resultados que perderse la oportunidad de trabajarlo desde allí es estás perdiendo el tiempo hazlo busca esa ayuda busca terapia psicológica en el aspecto sexual algunas veces se hacen pareja la gran mayoría pero si no tienes pareja también lo puedes trabajar individualmente y recuerda que se tienen que trabajar otros aspectos como lo hablamos desde el principio hay varios factores entonces no como que ya dígame qué hacer ya solucioneme necesitamos trabajar sobre diferentes aspectos entonces otra cosa que te quiero hacer caer en cuenta es que vas a necesitar paciencia pero va a ser un proceso muy bonito porque es el conocerse a un nivel que normalmente no le prestamos atención ¿verdad? normalmente yo conozco no sé mis gustos de música y qué música te gusta y eso lo hablamos pero espérate un momento preguntémonos sobre otros gustos eso ahí como que ese tema no cambiemos de canal entonces el conocernos en esa parte es un regalo muy bonito porque hace parte de nuestra humanidad entonces esperamos escuchar sus comentarios sus preguntas a este episodio déjenos todas las preguntas que tengan sobre el tema aquí encuentren toda la información del doctor Hernando en la descripción de este episodio y nos vemos en la próxima sesión en sesión con Maggi gracias por acompañarnos chao chao encuentra un nuevo episodio todos los miércoles en Spotify y Apple si nos quieres ver en video búscanos en YouTube deja tus comentarios si te gusta este podcast deja 5 estrellitas y compártelo con esa persona que sabes que esta información le sería de mucha ayuda y la próxima y la próxima y la próxima y la próxima